A menos que tire una convergencia para desplazarse o algún tipo de estas cosas, ¿vale? Cuidado que se está acercando muchísimo al Furka, lo suficiente como para matar, me parece que sí. ¿Cinco peas? ¡No me jodas! ¡Potencia la aracna! ¡Dime, dime, dime! ¡Que rematas con una puta aracna, cabrón! ¡Con una puta aracna matas eso, tío! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo que matas como nada! No le puedes hacer esto, no me puedo creer. Bro, borren el juego, desinstalen y no jueguen nunca más a esto. Esto es acojonante, tío. Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Metalcore, el bonito Dovtega por excelencia del servidor Z. Casi va a ser el mejor Dovus por excelencia. Pues claro, que si también el mejor Dovus de PvP competitivo lo tenéis aquí en mi canal, maldita sea. Estamos Motamagua contra Somnium, comentando el draft de esta jornada 5. Pelea número 11 a las 20.00, las 8.09 en España. Y primer pick para Motamagua después de haber baneado Osamodas, Zobal en Iripsa y Xelatrop. Estamos también acompañados de Like Feudala, que nos va a acompañar también, una vez más, en estos comentarios de las pelitas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo ves en estos primeros picks? Bien, bien. Parece que Motamagua ha hecho los deberes hasta una partida atrás, incluso. Van de Zobal, que lo han jugado muy bien en el anterior Ut Somnium. Y van de Osamodas. Y peca directamente no me gusta nada. Estaba claro. Sí, esto es peligroso. No me gusta nada. Esto es peligroso. Porque ahora mismo no ha quedado ningún pick extremadamente fuerte con el que hacer counter por parte de Somnium, en mi opinión. Esto es peligroso. Aquí el drafteo lo está cogiendo por el mango el equipo de Motamagua. Vamos a ver a Somnium el primer pick que le llega. El Chelor. Estaba viendo venir. Estaba viendo la imagen del Chelor aquí. Y digo, si es que va a ser el Chelor, bro. Y diría, qué directo, tío. Sin diferencias. Directo para el Chelor y primer baneo también para Somnium después de estos primeros picks. Por Jalanza lo veo bien. Es un buen baneo. Es peligroso. Así que... Esto está complicado. Mira. Sí, por ahora dos picks fuertes, ¿no? Picks muy muy fuertes, en el sentido de que cada personaje de por sí aporta mucho a la pelea. Pero no sé yo hasta qué punto Somnium se ve cómodo con ese Chelor. O no sé hasta qué punto la estrategia que les hemos visto jugar hasta ahora es más de ir a la par, ¿no? En cambio el Chelor es un poco más de movilidad, etcétera. A ver cómo lo enfocan. Uf. Yo banearía hipermago, tío. Yo banearía hipermago o tima. Hipermago o tima es un buen ban. O panda. Todavía tenemos el Steamer abierto. Tenemos el Uginac. Sigue estando el Zurka, con el que ya hemos visto que está un cómodo del tipo de Somnium. Mira, bro. Algo muy divertido sería Chelor-Steamer, tío. ¡Ay, pues no! ¡No hay Steamer! ¡Hombre, no! ¡Buah! Bueno, a ver, banear Steamer también es buena. Porque CK-Steamer se puede volver muy problemático. Con égidas, con protecciones, con escudos del Batis... No, eso sería muchísimo un sustain, tío. En solo dos personajes. Recordemos que esto es mapa grande, que ya lo hemos visto reflejado en los bans, ¿no? Banselatro, banforja-lanza, ban-Steamer, mapa largo. Quieres evitar que te puedan jugar desde atrás. ¡Bien! ¡Bien! Ese pick de Zurka, coño. Curas, incurables, sustain, escudos también con contra. ¡Bien! ¡Bien buscado! Le va a tocar el pick a Motamawa. Ojito porque igual es un Yopuka o un Ujinak, ¿eh? O un panda igual, con poseído de Inte, no lo vería mal del todo. ¿Unas curas buenas? ¿Cuándo ha con poseído? No estaría mal. O un Tima, para meter también incurables. De momento les están fallando. ¡Ahí está! Ahí está el panda de Motamawa. Bueno, ok. Y banean ellos, ¿eh? Fíjate lo que te digo, tío. Fondo muy sólido. Fíjate lo que te digo, que nuestro equipo no tiene unos escudos importantes. Si soy Motamawa, ahora mismo banearía el Yopuga. ¿Teniendo el Tima Tor abierto? Sí, para evitar la virtud y las incurables extras, tío. De momento Motamawa no lleva Incurs, bro. No, hasta el momento no. Con lo cual Somnium, en mi opinión, no debería centrarse en banear incurables. Le banean el Sacro a Somnium. La putada, ¿sabes cuál es? Banean el Ramp, ok. Te dan dos incurables. Bueno, tres incurables. Está claro que Motamawa va... Yo me da la sensación de que aquí van a piquear Temador. Me da la sensación de que es un buen boss de PAs, que por ahora no lo tiene disponible. Yopuga, estaba claro, bro. Es lo que te estaba a punto de decir. Que van a buscar el cuerpo a cuerpo con las incurables del Yopu. Y lógicamente les viene el Ujinaka, Somnium. Ujinaka o Tima. Me haría mucha ilusión verlos jugar con Tima, dolebro. También te digo. Me haría muchísima ilusión. Pero es lógicamente Ujinaka y está. Es que no hay más. No se la pueden jugar. Yopuga o Uji, siempre. Es pick uno Yopu, es pick otro Uji. Al cuello. No hay más. Traff rápido, sencillo. Sin llegar al límite de tiempo. Sinceramente, cuatro minutos de drafteo. Más que suficiente para saber el modo de juego que lo van a estar llevando estos. El push lo va a tener que llevar Motamawa, ya que no tienen daño a distancia. Y el poco que tienen no lo veo muy práctico, sinceramente. Y las pocas incurables en cuerpo a cuerpo que pueda dar el Yopuuka de Motamawa. Se va a tener que vender bastante y cubrir muy bien a ese Yopuuka. Que, por contraparte, Somnium va a tener muy bien controlado la distancia del mapa con ese Chelor. Y con esas incurables entrando más a distancia que el Yopuuka por parte del Furkarak. Y el Yeluhinaka esperando al saltar el alcohía al que sea y cargárselo, tío. Desechizo del Chelor. Excelente para los escudos del Fekka. Y pa'lante. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú, Feudala? La verdad es que lo veo exactamente igual, ¿no? El Chelor que puede utilizar ese glifo para poder salir de un posible glifo gravitacional por parte del Fekka enemigo. El Panda que, evidentemente, aquí lo ha piqueado Motamawa para lanzar ese Yopuuka hacia delante. Y ese Fekka y tratar de enfocar un Ruseo ya desde primeras, en mi opinión, turno 1. Veremos si corresponden con esa iniciativa. Y seguimos viendo a Somnium con picks muy cómodos, ¿no? Con ese Eugina que hemos visto que juegan muy bien, muy seguro. Ese Zulkarak que no falla. Y bueno, veremos qué tal se desenvuelve con este Chelor que, en mi opinión, en este mapa encaja perfectamente. Podría ser de retiras, podría ser de daño, podría hasta incluso ser de agilidad crítico. Pero, no sé, tendremos que esperar a verlo. Y bueno, el mapa da para mucho. El Ruseo está claro, el Ruseo está muy claro, en mi opinión. Veremos si me equivoco o no, pero Motamawa, en mi opinión, tiene que lanzarse al cuello. Y a ver qué tal responde Somnium, que ya lo hemos visto hacer milagros en cuanto a responder a Ruseos por parte de equipos enemigos que lo han hecho muy, muy bien. Mapa muy limpio y muy simétrico también para el Chelor que trabaje fácil, ¿eh? No veo muchos obstáculos en medio. Está la islita central esa de 3x3 que no molesta mucho al Chelor. Y lo veo bastante simétrico para que funcione bien, tío. Pero, mapa muy lineal también y las diagonales no es que le interesen mucho tampoco al equipo de Motamawa. O sea que, igual estamos viendo un baile interesante del Chelor y a ver en qué manos cae. Porque si lo pilota es top, ojito porque viene fragancia de Chelor temporal. Ojito porque se viene marca nueva de colonias, gente. Vamos a ver el bailecito que le da. Cerramos draft, damos paso a la peleita. Vamos por allá. Da inicio la segunda pelea de la noche, empezando el turno con este panda Whiteson. Sacando rápidamente Embriaguez, Dersalojo y Karchan para llegar rápidamente en el cuerpo a cuerpo a Luginac. Raptarlo directamente y llevárselo a campo contrario. O aparentemente no. Quedarse en cuerpo a cuerpo. Y para adelante. Panda full tanque, vemos por aquí. Déjame revisar esto. Full tanque. No me había llegado la noticia. 6.700 de vida. Y venga socio, estado pesado también para que no lo puedan salvar de ahí. Ni con una cuerda al cuello. Madre mía. Panda full tanque y dos integrantes del equipo de Matamawa. Con Seth Kiremo More. ¿Qué es esta troleada de combate, tío? Glifo de cuerpo a cuerpo por parte del Feka con la Kiremo More. Por eso lleva ese escudo para pegar más duro con el arma. Y Yopuka de, entiendo, algún arma porque llevaba escudo poseído. El Chelo era entrada de retirada. ¿Va? Mismo, mismo Seth que jugó la partida anterior cuando tocó el Chelo o qué. No lo sé. Ese Chelo es probable. Lo que ese Uginac ya ha pesado en turno 1. Esto es crítico, eh. Esto va a estar peligroso, tío. Esto va a estar muy peligroso. Hay que comerse incurables a un tío igualmente. El Uginac ahí tiene un peligro, bro. Mira, las incurables que le entran de cabeza, tío. Y encima con fricción. Dios mío. Dios mío, tío. Y esta anulada brutal, bro. La verdad es que se han venido fuertes. Yo ya he comentado antes en el drafteo que se venía un rush importante con ese panda. Y básicamente hemos leído una de las dos maneras posibles, ¿no? Que era o acercar al equipo o secuestrar a alguien. Y en este caso, pues aquí tenemos a ese Uginac con, básicamente, menos 91 veces. Uginac que aplica incurables a ese FK. Que le aplica el estado caza. Y, pues nada. A resistir. Esto es un peligro, tío. Aquí han venido los de Motamawa un poco PVM, ¿no? Han venido un poco... Han venido a explicarte quién funciona y quién no funciona, bro. Han venido a decirte... Llevamos tres PJs random completamente y mira lo que te estamos haciendo. Sí, claro, tío. Ahí está el glifo de cuerpo a cuerpo y la primera Claymore que pega 1140. De 1140, bro. Es que ya está, ¿eh? En plan, dominio del arma, fulminante y Claymore. Pa'lante. Ni previsión, ni boldistancia, ni nada, tío. Al cuello, colega. Y Uginac en turno 1... Un Uginac con menos 100 PMs y estado pesado. El Zurka tiene que hacer faena, tío. Lo bueno es que el Yopuka no le ha metido incurables, tío. Y eso es fácilmente salvable para el Zurka. Y las incurables le van a entrar al FK. Ahí está el primer golpe al FK. FK de 5.000 de vida. No, tío. Ese FK es un peligro, ¿eh? Te lo digo yo. Ese FK es un peligro, tío. Sí, es un FK con Claymore. Un FK con Retira de PA. Preparados han venido para el tema del Chelor de Retira. Y ese panda, que entiendo, va a estar anulando al Chelor en la medida de lo posible durante todo el combate. Esto va a acabar rápido. Sí, sí. La verdad es que Motamagua plantea una pelea intensa. Aquí vemos cómo estabilizan al Chelor. Retiran de nuevo hacia el campo contrario al Fulkarak también. Y aíslan de nuevo a este Uginak que se le está viniendo una pelea crítica. Dios santo, tío. Chelor estabilizado, bro. Así es. Así es, así es. Chelor estabilizado en la otra punta del mapa. Dios mío. Vemos con ese rollback que devuelve al Fulkarak a su posición anterior. Pero aquí, en mi opinión, hay mucho trabajo por hacer si el equipo de Sob, tío, quiere plantear una estrategia porque ahora mismo estamos jugando al juego del equipo que está planteando. No, no. Ahora mismo estamos jugando al juego de acción-reacción. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo reacciono? Bueno, ya está. Punto. O sea, yo creo que Somnium no se esperaba esto ni de puta coña. Ni de coña. O sea... No. No te esperas que te hagan esto, tío. Tú te esperas que el panda pueda empezar primero y que te rapte a uno. Pero no me jodas, tío. O sea... Sí, ese Tuleyopukil turno 2 ha sido bastante violento. ¡No, Metal! ¡Es mapa largo! ¡Van a jugar de lejos! ¡Cagaste, cabrón! ¡Cagaste! ¡Eso es mapa largo! ¡No me quiero imaginar entonces cómo va a ser un mapa corto! Muy bien. Recordemos que este Feka ahora mismo tiene un 30% de incurables. Ahí viene la primera tip ya. De 520. No está nada mal. ¡Vamos, José! Aplicaremos el primer veneno al Feka, que tampoco está mal. Entiendo que aquí jugaremos con vértebras, ¿no? Ahí está la primera vértebra. Y este Ojinak que tiene que salir por patas de ese glifo de agilidad. ¡Vamos, José! ¡Saliendo de ahí! ¡Vale, vale! Jugando fácil. Bueno, en mi opinión está bien mitigado, ¿no? Ahora mismo tenemos al Feka con 4.000 de vida y una vértebra y un ébano. El Ojinak con 4.100, pero sigue teniendo la batuta el equipo de Motamagua. Aunque bueno, el duelo de Pukil está gastado. El panda ha utilizado ya la estabilización. Quiero decir, ahora mismo... Ahora los recursos están habilitados para Somnium. Se les pueden girar las tornas aquí al equipo de Motamagua. Sobre todo porque recordemos que tanto Jopuka como Feka van con 3 PMs. Ahí está. Ahí está. Feka, Égida, Gravitacional y se desentienden por completo. Fulmoñas y Feka fuera del Gravitacional. Muy bien, muy bien salvada la situación por parte de Somnium. Veremos si es suficiente o si ya esto no hay por dónde cogerlo. Bien visto y regalita P. Jugando Lengua Raspadora, doble daño para la Égida. Que se la va a eliminar fácilmente en este turno. Aún le quedan 10 P. Resta entre 6 PMs para correr a todo lo que da. 797 de escudo. Zulkarak completamente intacto. Doble zanahoria para bloquear el paso ahí. Muy bien hecha por parte de regalita P. Escondiendo Lufinak. 2 P.A. El Chelor que por fin va a poder hacer algo en este turno 3. El Panda está brutalmente anulado allí atrás. Incluso con 10 PMs y pudiéndose mover con ese... Con ese Wast en el caso de que lo saque algún desalojo y corriendo hacia adelante. Pero estando estabilizado me da a mí que no... Va a tener que salir por la banda izquierda si quiere correr. Y muy bien enfocadas el tema de las resistencias por parte del equipo de Somnium. Si te das cuenta han olvidado por completo las resistencias a agua. Y se han centrado en las resistencias que bueno... Pues contra un F.E.K.A. y un Yopuka hay que tener más en cuenta. Que son las de inteligencia, las de fuerza. Y muy bien les ha salido bien la jugada. Daño penoso por parte del Panda. Inteligencia en zona para petar una zanahoria y abrir el paso. Uginak que lo vuelven a coger y para adentro. El Chelor ya no está indesplazable. Por lo tanto ya puede empezar a funcionar mínimamente. El Panda se vende... Dentro de ese gravitacional va a ser complicado. De nuevo el Yopuka tiene al Uginak enfrente. Escúchame, tiene petrificación reducida de coste PA de 2. Tiene daño final del Bulbis y un PA. 13 PA stop y full boost mínimamente. Veremos, porque el equipo de Motamau ha entrado con... Puede que suficientes esquivas a PA como para mitigar ese Chetlord de retira. Pero ahora mismo la situación es la que era hace un turno. Que el Uginak sigue enfrente del Yopuka enemigo. Van a mover al F.E.K.A. muy bien por parte de Regalita PA. El único personaje que está fuera de la ejita. Alejan al F.E.K.A. F.E.K.A. que va a tener que tirar refuerzo. Y no va a tener suficientes recursos como para llegarle a ese Uginak. La cosa es que el Focus es el F.E.K.A. Bueno, pero está cerca del F.E.K.A. Y de momento no pinta nada mal. Está cerca del F.E.K.A. Y el Uginak ya le ha metido incurables antes. Por lo tanto... Así es. El turno duro es que el F.E.K.A. le meta más incurables aún. Y se lo coman vivo a este PA. Sí, porque ese F.E.K.A. ahora mismo, recordemos, va con 30% de incurables. Y de nuevo volvemos a tener a este Panda con el mismo set que el Steamer anteriormente. Y el mismo set que hemos visto al equipo de Solari. Déjate del Panda, tío. El Panda este no va a hacer nada aquí. La chupa. No, no, no. Pero quiero decir, se repite este... Mira, aquí vemos al Yopuka con la Claymo Muere. De 700. Aumentando daños. Y aún así, pegando relativamente poco. Pega poco. Pega poco. Bien, José. Una aprovechada de esas tibias. Bien, José. Tiene que salir de ahí, eh. Cagando hostias. Por ahora va a tener que quedarse por culpa del Gravitacional. Pero yo aplicaría una Vértebra y me desentendería. Pelaje protector y dos PA últimos con un Calcario. Y se desplaca. Vale. Está bien. Esto es el turno importante. Lo que jueguen estos dos ahora es lo que realmente marca ahí. Mira cómo pega esa Vértebra con ese Ébano, eh. 440 de daño al F.E.K.A. 3.600 de vida. Sí. Vamos haciendo. Tiene un refuerzo ahí, eh. Tiene un refuerzo con el Epo. Ahí sí que tiene Glifo de Inter. Refuerzo y se devuelve al Gravitacional. Refuerzo con el Yopu fácil y para arriba. No jodas que no llega, eh. Se vuelve al Gravi. Esto no tiene que haber contado con tiempo. No llega. No llega al puto yo, puro. No llega. Y 4 P.E.K.A. ¿Qué pasa con 2 P.E.K.A.? No, mentira. Está pasando, tío. Inbull distancia, ataraxia. Recordemos que a este Zurkarak lleva un escudo que le importa lo mismo pegar cuerpo a cuerpo que distancia. Me parece que lo vamos a ver. Ah, sí. Ahí está. Con esa corteza de Bruce al que no le afecta ningún Malus. Y ahí vemos cómo le aplica el truco, le salta el marfil con CPAs por parte de Regalita Pa. Vamos, esas dos incurables. Vamos. No, hombre, no. Y a mí ya para quitar el marfil. Ah, vale. Ahí están las dos incurables de las que hablas. No había visto el marfil. Madre mía, qué rico este F.E.K.A. 2.633 de vida, chavales. Muchísima presión encima de este F.E.K.A. Eso es. Eso es lo que deben hacer. Focus al F.E.K.A. 4.300 de vida máxima. 2.600. Vamos a ver si ese Pandagua lleva poseído o no. 6.700 de vida máxima. Muchísimo placaje. Buenas resistencias. Bueno, entiendo que este Panda llevará, pues si lleva el mismo set que el Steamer anterior, llevará la varita de Maleciscoff. Con la que supongo curará un poco al F.E.K.A. Oh, siguen con el Focus al Uji. Y les da igual el F.E.K.A. No lo sueltan, atraen al F.E.K.A. Y entiendo que lo levantará. Escúchame. El Chelor creo que tienen estado... Ah, y no. Vale, iba a decir. Lo tienen estado Telefrag, pero Rip the Dream. Qué lástima, tío. Ahí un buen deshechizo con el ataque ese de fuerza del Chelor. Le quitaba la Inbull distancia y lo crujía, ¿eh? Qué putada, tío. Motamagua que se cierra en banda en esa esquina. Para imposibilitar que le peguen a cualquiera de sus aliados. ¡Ápale! Muy buen rollback. Qué bien visto. Porque el F.E.K.A. en ese momento no estaba dentro del... Qué bien visto. Qué delicioso. Seguí, seguí. Stop. No pares ahora. Ahora... Dale, dale. No pares ahora, tío. Y te volviendo al F.E.K.A. Posición crítica delante de ese Zurkarak. Excelente. Yopuka sigue placado el Gravitacional que está jugando muy en su contra. Pero bueno... Recordemos que esa Claymo More con potencia va a pegar de mil para arriba, probablemente. Quito los indicadores estos, tío. Me están manchando toda la pantalla y no veo nada, tío. Seis P.E.K.A. Sí, luego cuando se limpia un poco más la pantalla lo puedes volver a aplicar para ver quién tiene qué, pero... Pues mira, no aplica... No aplica... Claymo More. Aplica doble presión porque si no a ese Ojinak no le va a bajar la vida máxima. Ya era hora, tío. Y aún así que lo tiran a 3.500, ¿eh? Imagina que se deshechiza a las incurables por completo con luna nueva. Qué rico esto, ¿eh? Y que puede pasar a pegarle a ese panda que, recordemos, es tanque, pero no es tanque como tal con resistencia, simplemente con muchísima vida. Ahí se demuestra con ese hueso de tuétano cargándolo. Bien, Paco. 423 es buen daño. Bien, Paco, digo bien, José, que digo de Paco. Paco, sal de la cabeza, coño. Vamos ahí, José. Y de nuevo hueso de tuétano. El equipo hispano es el que está formado por Regalita Pa, Stop y José. Vamos, vamos. Uy, 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 la tiene clara. Ah, bueno, ok. Qué triste, bro, qué triste, tío, que tenga que tirar glifo de percepción a 6 casillas del panda porque no lleva con refuerzo, tío, te lo juro, ¿eh? Qué triste, tío. Con ese set de Ciremore el alcance es ese, con lo cual muy bien vista esa lengua arrastradora, además aprovechando las incurables encima del panda. Y Somnium que tanto en esta partida como en las demás no suelta la presión, ¿eh? No suelta a quien tiene los incurables y siguen jugando alrededor de, nada, nada. La mejor defensa como una buena otersiva, ¿eh? ¿3 PAs para almohadillas al FECA? ¿Lo estás viendo en diagonal, Zurka? ¿Lo estás viendo ahí? Ah, bueno, ok. Buen olfato. Ok. Y no ha pillado a Lugi, es lo que interesaba. Muy buen olfato para el tempo. 6 PAs por parte del Yopuka. Bien. Bien. 9 por parte del FECA, muy bien hecho. Bien, 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 bien. Y luego juegas top, ¿eh? Ya no hay gravitacional, no hay estabilización, no hay nadie en estado pesado. O sea que, chavales, ojito con la vaina porque el turno del Chelor está por llegar. Es asíncron, estado 3 y aún que va a seguir evolucionando más. Y mira como el panda lo sabe. Lo único que hace es alejar al Chelor y al Zurka para no molestar mientras pegan al Lugi, tío. A ver qué hacen, tío. A ver qué pasa ahora. Esa huida, qué rico, tío. Uy, el parapeto. Ese parapeto doloroso. Stop liberando, 10 PAs todavía disponibles. Recordemos que ese parapeto no va a pegar poco. ¡Au! Bueno, un daño... Contra... Ah, vale, 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 vale. Muy bien visto por parte de Stop sacando la situación de peligro a ese Uginac con las incurables y aplicando de nuevo... No, mentira, el ébano. No ha habido ébano ahí. Ahí no ha habido ébano. ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? Cuando juegan un Chelor me vuelvo loco. No entiendo nada. Pero es una locura igual, mola que flipas. Pero muy bien, supongo que bien jugado, bro. Si lo has hecho por algo será. Confiamos en ti, tío. Turno para el Yupuka, que no tiene al lado al Uginac. Por lo tanto, debería saltarle o debería pegarle a distancia un poco. Y Yupuka, que no obstante, no juega turno defensivo. Simplemente se limita a... Lo que hará ese Zurkarak para que luego no le pueda pegar al Fekam. No he entendido muy bien por qué han cambiado el Focus ahora al Zurka. Pero tenían cargadísimo de incurables al Ugi. Y por la cara le han empezado a pegar al Zurka. Uginac que va a dar la vuelta por arriba para ir a con ese Fekam. ¿Vuelve a tener Gangrena o no? Me parece que la tiene que aplicar ahora en este turno. Porque tiene 10 PAs. Y para aumentar las incurables. Pero ahora mismo ese Uginac no le ha dejado. Ya lleva ese Fekam 26% de... Hueso con tuétano. Otro hueso con tuétano para meter el ébano. Y otro calcánico. Y recordemos que a ese Fekam ahora mismo le llega un ébano de Jose. Se le activó el Domacuro. Mucho daño, tío. 24 tierras. Vemos como Motamagua mucho rusheo. Pero también pensando en el late game con ese Domacuro. Que se está jugando muchísimo en la catea. Ahí llega Sembolerbele de cuerpo a cuerpo. Recordemos que este Zurk ahora no va a tener turno. Y también recordemos que al equipo de Motamagua en el siguiente turno le viene un olfato bastante interesante. Le han cepillado bastante a Lugi. Qué lástima que cuando está en la parte de arriba no se ve el daño que le hacen. Se va el número para arriba. Pero bien, 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 bien. Han bajado ahí 900. A ver, regalita pegada como enfoca este turno. Simplemente retrocede hacia atrás. 9 PAs disponibles. Se ha en Gali más, más, más. Y ahí seguimos aplicándole presión al Feka. Entiendo que con lenguas raspadoras. No sé si va a tener rango, tío. ¿Sí? ¡Guau, qué rico! ¡Guau, qué rico! Y a correr y a esconderse. Bien, esa doble almohadilla. Muy bien visto. Sí, pero Feka con 16 PAs ahora, del olfato. Correcto. Aquí al equipo de Motamagua le llegan los PAs que antes no tenía disponible. Pero también, date cuenta de una cosa. Que te recuerdo que esos tíos van con Cile More. Y ahora mismo van a estar en 0 PMS. 0 PMS. Vamos a ver. Ahí llega en secuencia el panda en culo del panda. El cual cambia muy bien con esa zanahoria. Y entiendo, estabiliza y está stop. Y de nuevo devuelve al Feka a posición. O sea, al Yopuka a posición de pegarle a su compañero. No me parece mal que jueguen el panda con tantos PMS, tanta movilidad y tanta utilidad. Ya que los otros dos van full daño y resistencias a puro cuerpo a cuerpo. Normal que necesiten un tío que los vaya moviendo todo el rato y les recoloque el tablero. Así es, así es. De nuevo maceración aquí para las invulnerabilidades cuerpo a cuerpo. Repetimos, invul cuerpo a cuerpo. Eso es un poco molesto. Stop que consigue esos dos PMS con la caza de Luginac. Bien. Y que en mi opinión aquí debería sacar a ese Luginac de esa posición porque ahora mismo la situación es... De sincronización. Muy peligrosa. Nada tío, es que el Keylor... Tiene 13 PAs disponibles. 10 PAs. 8 PAs. Hostia, ha sacrificado la sincronización. Muy bien hecha esa desincronización para sacar a... Muy bien hecha. Bien hecha, sí, sí. Ha sacrificado la sincronización. Y casi se le pasa el turno. Pero Stop aquí ha conseguido el objetivo que era bloquear por completo al Yopuka. Que tiene ahora mismo un PM. Y tiene que utilizar el soplido. Y mínimo matar esa araña para poder pegarle a Luginac. No está mal, tío. No está mal. Y lo bueno es que el Yopuka al estar en estado pesado no puede saltar. Así que se lo va a traer. Y lógicamente eso es un gasto de PA brutal, tío. Incluso se tiene que precipitar para utilizar 13 PMs al final. Vamos a ver este turno del Yopuka. Presión, doble presión. 20% incurables. Casi 500 de vida abajo. Ahora el ataque de fustigación más incurables aún. Pero que no se acumulan. Aquí lo ha jugado muy bien, ¿eh, Motamawa? Bro, cuando un Yopuka pegaba las incurables con otro tipo de hechizo. Las anteriores se iban. Pero por lo que estoy viendo ahora sí que se acumulan. Y tiene 33% de finales de... De Inclus. ¡Qué locura, tío! Así es. Se acumula el 20% de presión y el 30% de fustigación. ¡Qué heavy, tío! Vale, vale, vale. El Yopuka, por contra, se retira del campo de batalla. Es que es normal, se tiene que curar, tío. Aplicando un moloso para protegerse. Sí, porque ahora mismo el equipo de Motamawa vuelve a estar en una posición privilegiada. Va el Feka. ¡Ecódromo! Vamos a ver. 15 PAs, 3 PMs. Aquí el equipo de Motamawa no va a dejar respirar a Somnium por una simple razón. El Uginac tiene incurables, pero tiene 3000 de vida máxima. Mientras que el Feka ahora mismo está en vida muy baja y... Bro. Y si se acerca ahora mismo a pegar... Ahí está. Va a tirar Ejida, va a pensar en el turno de largo plazo. Escudo Feka. Ceguera, daño nulo, tío. O sea, el Feka pegando a distancia es pésimo, bro. Y a neutro aún más. O sea, no les ha pegado ni un 1 de vida. Es increíble, tío. Ejida, escudo Feka, Ataraxia... Dios mío, tío. Otra vez. Es que va por completo la retira de P.A. del Feka. A curar a Fula Luz. Y que se dirige a curar a ese Uginac al máximo que pueda. Bien, bien, bien. A las P.A. disponibles. Vamos, vamos. Esquiva los 3 P.A. De nuevo. ¿Qué toca? ¿Qué tocaría ahora, Regalitapa? Contragolpe no hace falta, ¿no? Bufidos. Bueno, ok. El Cholor está intacto, tío. Y se devuelve al Gifo. De nuevo esquivando esos 3 P.A. Guau, el gatito, loco. Madre mía, cómo funciona el gatito, eh. Bueno, tenemos a Jose con 2.900 de vida. Al Feka con 2.000... 3.000 y pico de vida dentro de una Ejida. Yo sigo diciendo que ahora mismo Motamagua no tiene que dejar respirar aquí a... Asomnium. Esto... Vale. ¿Sacan al Yopuka de la Ejida? No me lo creo. O lo ha cogido para poder pasar él, que también es una opción. ¡Ah! Meten al Yopuka en medio de la... ¿Qué es esto? De la casilla en la que no pierde P.A. Ya, pero es que nadie ha perdido P.A. en ese Gifo. A ver, ese Gifo no quita pa... Lo lleva a retirar de P.A. el Feka. Y aquí está ese panda levantando muchísima vida al Feka, eh. El único que está pesado es el Yopuka. A ver qué hace esto. Si tiene al Yopuka en Telefrag, lo podría llegar a deshechizar en ese estado pesado. Creo. No está en Telefrag. Qué putada, tío. No está en Telefrag. Al Feka, ok. Lo sacan a todos de la Ejida. Y mira, esa falla temporal con la... Entiendo que retrocederá en este caso a Luginac de posición. Le mete el Ébano a agua. Si no, me quedaría bastante desprendido. Pues no, pues lo deja ahí. Le ha deshechizado al Feka. Le ha deshechizado. Bien, bien, bien. Buen deshechizo, tío. Buen deshechizo. Doble retirada de P.A. Mete el Ébano a agua. Le deshechiza el escudo Feka. Muy bien, tío. La lástima es que también le han deshechizado a las incurables. Pero bueno, dentro de lo que cabe, está mejor eso que... Yopuka que le pega a este Ejida, que recordemos tiene fricción. Se cura un poco gracias a la buena estrella del Fulkarat al ser desplazado. Menos 2 P.A., tío. Es que qué coño, loco. Menos 2 P.A. al propio Yopuka. What the fuck, tío. Y pues doble intimidación. Aprovechando el Fulkarat. No entiendo nada, tío. O sea, el panda gasta todo el turno. Se mete el Yopuka ahí dentro y va al pavo y pisa afuera y pierde los 2 P.A. José que de nuevo se deshechiza a los incurables. Le aplica 30% y vértebra al Feka. Y entiendo, se va lo más lejos posible porque ahora mismo es el turno de ese Feka. Ese Feka. Ese Feka está donete. Mira, eso. Eso es. Eso es. La primera vértebra junto con el Ébano. Bien. Bien. Y seguimos. Seguimos para Bingo. 2 P.M. No tiene refuerzo disponible. Tiene en línea de visión al Chelor y al Uginak. Pero no lo ha preferido así, por lo que veo. Así que en teoría le debería pegar a Zurka. De nuevo gravitacional. De nuevo el bastión. Inbull distancia. Percepción y Amilla. Qué poco pega, mi tío. Hostia, estaría genial que llevara redistribución. Redistribución no, porque ya ha tirado el Fata en el turno anterior. Ya no sé, ya estaría genial, tío. Qué lástima. Aunque bueno, lo tiene en línea, lástima que lleve bastión. Ahí vemos ese Crap. ¡Ale! Muy defensivo. Bien. Ok, córate un poquito. Una estrella. Eso. Y oye, no estaría mal una incurable. Eso es, te iba a decir. Al menos. Doble daño al panda y salimos del gravitacional. Tantear un poquito el terreno. Y ese gatito senador que puede curar tanto al Zurka como al Uginak. Ya curaría. No, el Uginak está en vida máxima. Al Chelor, al Chelor. Al Chelor sí que lo puede curar. Bien. Y lo usaría para tapar visión. Eso es. Eso es. A ver el panda. Panda que de nuevo va a dedicarse a lo propio, ¿no? Sí, bueno. Un paseo, ¿no? Por el gravitacional para el panda. Y al cabo. Sí, sí, sí. Esto siempre. Y bueno, pues antes hemos secuestrado al Uginak. Ahora toca al Zurka. ¡Buah! Entre medio de los dos, ¿eh, loco? Ahí está. Para que el Feka pueda aplicar el glifo cuerpo a cuerpo. Y de nuevo el Yopuka pueda pegar esa espada de mil y pico de daño. Y una bulne, tío. Y bueno, pues stop que tiene que hacer lo propio de nuevo y pues o seguir aplicando presión sobre el Feka o... No, no, no. O más realmente, porque aquí no pueden sacar al Zurka de esa posición. Escúchame, no te flipes porque se viene jodido esto, ¿eh? Este turno es muy jodido para Somming, loco. Es un turno crítico, sí. Ahora mismo lo que toca es deshechizar al Feka, aplicarle el máximo daño posible. Ahí está el deshechizo. Ahí llega la retira de PA tanto al Yopuka como al Feka. Que pierden dos PA en área. Y ahí tenemos el borroso. Pues siete PAs para el Yopuka, once para el Feka. Listo, Taguila. Gracias por la info. Yopuka que tiene que decidir si tirar directamente golpe de espada encima de Marfil, que evidentemente no lo va a hacer. Ahí ya puede que sí. No, de nuevo aplicar las incurables. 184 daños. Muy poco daño. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Y repetimos. Repetimos con las incurables. Tenemos al Zurka en vida máxima incurable. 4.000. Y el Zurka cargado de 33% incurables. Ahora es donde viene el Uginak a muerte. Y el Uginak pues que evidentemente aplica de nuevo las incurables y viene a meter esa segunda vértebra que a este Feka le va a doler. Vamos. Ahora sí que vas a pillar, chaval. Ahora sí que has pillado, loco. Mira eso, tío. Esa tibia de 423. Madre mía, tío. Y con Évano, ¿eh? Tuétano y Évano, loco. Tuétano que seguimos cargando. Y una casilla atrás sería ideal. No, se queda ahí. Muy bien ese daño, ¿eh? Dios, chaval. Muy bien. Muy bien. Por fin tira murallón. El primer murallón del combate, creo. Casi. Vaya tela, tío. No, el segundo. Pero sí que es verdad que se lo ha guardado en muchos turnos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Uf. Nada, nada. Sin más. Sin más. Glifo y golpetazo. Esa Claymo muere, que parece que no, pero pega. Y muy bien visto aquí, en mi opinión, por parte de Somnium, porque igual que ese olfato antes nos ha perjudicado mucho cuando le ha llegado los PAs al equipo enemigo, en este caso ese Feka va a necesitar para sobrevivir esos PAs y el Yopuk acaba de precipitar, con lo cual es una situación muy ventajosa quitarles 3 PAs a todos. Y además espérate que el Chelo no les acabe retirando algún que otro PAs, tío. Ahí está, ahí está el tema. Y más, que no sé si lo has dicho, no he entrado, pero el Yopukka pierde la precia ahora, o sea que... Muy bien. Sí, exacto. Pierde la precia, con lo cual se va a quedar en 5 o 6 PAs y muy bien hecha por parte del Furkarak. Qué bien visto llevar ese escudo, sabiendo que esta pelea iba a ser muy enfocada al cuerpo a cuerpo por parte del equipo de Motamago, ¿eh? Hombre. Ese escudo de esquiva PAs por parte del Furka, en caso de que el Feka entrara y retira, para poder pegar huervo a huervo. Bien visto. Ahora vamos a ver el panda, ahora es el que tiene que reubicar el asunto. Panda que se tiene que dedicar a salvar a su compañero y a curarlo lo máximo posible. El panda no salva nada, bro. El panda está aquí de adorno, tío. Es un mueble. Lo único que hace es mover a los PJs de sitio y meter bulls. Ya está. Panda no hace nada. Se está volviendo y se queda ahí y recordemos que esto ha pasado igual en turno 2 o en turno 3, me parece que ha sido. Y puede que veamos la misma jugada por parte de Stop. Es que al estar en Gravi, no sé yo si el rollback funciona, ¿eh? No, no, no. No sé yo. No, no funciona. No funciona, no. ¡Eso! 2 PA, el Yopuka. Esquiva estos dos siguientes. Podría haber aplicado el Evan en este caso Stop. ¡Eso! Bueno, menos 2 PA de nuevo. El Yopu no juega, loco. Y el Yopuka que me parece que no va a jugar. No, no, no. 5 PA. 5 PA. Bien, 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 bien. 5 PA y en caso de querer defender a su Feka, pues evidentemente no puede porque lo tiene levantado el Yopuka, con lo cual esa es la parte mala, ¿no? De levantar a tu aliado, que no puede recibir ninguna cura, ninguna... Tú le acabas de meter un Zenith, bro. Y le acaba de meter un Zenith que realmente ha pegado para ser un Zenith bastante poco. Qué pésimo, ¿no, tío? Bueno, ya te digo, están enfocando la pelea a mantener la presión sobre ese Azul Karak, pero las vidas máximas no son para nada altas. La más baja, perdón, es la del Uginak. Y sigue siendo muy, muy alta los Zenith de vida. Y recordemos que ese Feka, aun ni estar ahí arriba, tiene aplicados dos vértebras. Se mame, tío. El Feka se las va a tragar igual. Las vértebras del Feka ya no están, disculpa. ¿No? ¿Se las ha desechizado? Sí, así es, simplemente el Ébano... No, han pasado ya y el Ébano está... Tiene un Ébano, tiene un Ébano. Ahí está, 150. Ahí está el Ébano de 150. Pero el Feka con 56 incurs, eh. Libas, tío. Feka que se podría bajar del Panda y pegar al Fulkarak o al Uginak, pero no lo veo yo... Se baja, está loco. No lo veo yo determinante. Escudo Feka. Feka, de nuevo volvemos con la rotación de barricada. Y Gleimomore de 675 aplicando presión encima de ese Zulkarak. Y ahí llegan los PAs del Olfato y 16 PAs para este Zulkarak, eh. Da igual. Gasta el contragolpe facilito. Vamos a ver lo que hace este Zulkarak. Alejándose un poquito. 12 PAs, 3 PMS, garra de Zeangal para salir de la presión del Yopuke del Panda al lado. Zeca con invulnerabilidad en cuerpo a cuerpo, que no va a poder hacer absolutamente nada. Pero bueno, se va a tener que buscar la vida, tío. Desplacarse de este Fekita y pegarle un poquito de lejos. Seguro Gatito Sanador. Jugándola fácil, eso es. Esas incurables de lejos. Seguimos a otras armadillas. Vamos, 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 vamos. Y doble gatito. Doble gatito que realmente las curas al Zulkarak y subirlo a 3000 de vida máxima es lo suyo. Yo metería al menos un gato en el medio para joder, bro. Para joder y obligar al panda que gaste ya un par de Karcham Chamrak o alguna mierda de estas, tío. Porque si no te van a seguir jodiendo. Que te maten un gato al fin y al cabo no pasa nada, loco. Que moleste. Pero bueno, abren bastante el camino. Abren bastante el camino y va el panda. Y el focus yo diría que sigue siendo lujo, tío. Aunque el focus se les ha ido, ¿eh? Y luego se habla de que ese gatito sanador con olfato y oscilación del chelor tenía 11 PAs. Sí, pero ¿de qué te sirve? Si solo has podido curar una uva. Me ha parecido gracioso que un gato sanador tenga 11 PAs. Se vienen más 3 PAs. Sí, para ellos sí. El chelor no sé si ha pillado el olfato también. No, el chelor no tiene olfato. Y luego el panda bloqueando a stop. No, 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 no. En esta ocasión va... Ay, bueno, vale, ok. Joder, sale hasta del mapa un poco más y lo tira por el barranco, colega. Ah, qué pereza, nen. Hostia, y focus al zurca de nuevo, aunque tenga contragolp. Esta no me la esperaba yo. Sí, y aplicando matación para esos daños sufridos de 110%. El chelor le puede ir pegando un poco al panda, que con la broma está bajo de vida, eh, bro. Está bajo de vida. Desincronización. Muy bien vista esa desincronización para traer al alfato todavía más lejos. Y el gato en medio. ¡Eso es! Y básicamente hacer... Lo que te estaba diciendo, loco. Otraparles el paso con los gatitos. Lo ha visto y lo ha sabido aprovechar muy bien. Y aún le queda un PA. Qué huida. Y ese panda que recordemos es tanque, pero no tanto. Quiero decir, ese panda está a 3900 de vida. Es que es lo que digo. Sí, a ver, realmente la jugada que ha hecho aquí el chelor es básicamente cubrir al Uginac y cubrir al zurca también para que no le lleguen a pegar. Porque este no lleva teleglifo y este no lleva salto. Pero igualmente, si hubiese hecho un turno full agresivo y forrarle a muerte al panda, yo creo que algo le habría bajado, eh. Porque tiene buen daño el chelor también. Esas espadas de Iopuka me chirrían un montón. No entiendo nada. Ahora vale para antiguos. Si las dejaba ahí, no ha matado a nada. Pugilato para acabar con los dos gatitos, que básicamente son la fuente de curaciones del equipo de Somnium. Alejandro al Feka y... Pues no consigue acabar con esa esfera. Con lo cual, pues seguimos con la presión encima del Feka. Es pelea larga, pero no tanto. Vamos a ver, el Uginac, que ya tiene cazado al Feka, le va a poder pegar a distancia sin ningún tipo de problema. Caninos también un poquito para el Uginac. Convergencia que lleva al Feka. Y animal de caza. ¿Qué digo yo de convergencia que lleva al Feka? Convergencia para acercarse a la ruedecita, hombre. Ahora, cangrena. Cadrena, 30% de inculables. Doble hueso con tuétano. Y doble hueso con tuétano. Un PM para el Feka, que recordemos que el hecho de llevar el escudo de invul en cuerpo a cuerpo, cuando te pegan te dan PM y si llevas invul en la habilidad a distancia, cuando te pegan te dan potencia. En el caso de que te inflijan daño, ¿vale? Feka, cuando te peas este turno es un poco peligroso, supongo que glifo de cuerpo a cuerpo más Clay Momore. No, pero está bien porque ahí el José ha aguantado bien la doble rabia y está reduciendo algunos daños. O sea que... Veremos cuánto daño llega por parte de esa Clay Momore si es que la pega. ¡Ay, no! ¡Qué pereza, tío! ¡Otra vez! ¿Sabes qué, tío? Ahí está, Clay Momore. 173, ¿eh? No es poco. Lo tiene, lo tiene bien visto. Lo tiene bien visto el turno. Otro olfato, nene. Qué nuevo olfato. Te digo una cosa, ¿eh? El Feka, ojo con la broma porque está en 1270 de vida, tío. Y aunque lleve escudos, el daño le entra. ¡Pues si la iglesia es que va a ser que va sacándolo de la égida! ¡Eso! Y ahí tiene un Meowch y una almohadilla como una casa, a no ser que quiera defender al Ojinak. O Almohadilla es primero, Marín. Almohadilla es primero. Eso es regalita. Bueno, pues no, pues Meowch directamente. No hay miedo. Y todo o nada. Vale. Curamos un poquito. Bueno, también a José se merece esas curitas que lo han dejado un poco tocado después de ese glifo y ese glifo muere del Feka. Ok. Feka con 1100 de 1040 de vida máxima y 600 de escudo. A ver. Está cogiendo buen rumbo la pelea. Pensaba que no, pero... Esto que va a acabar al lado de ese Wasta. Ahí está. Hostia, tío. Lo están curtiendo bastante al Chelor. Qué agobio, tío. Sí, la verdad es que lo están imposibilitando todos los turnos. Me gustaría haber visto el Chelor en acción, tío. Bueno, a ver. Más acción que el Panda ha tenido. En el sentido de que el Panda está acomodando, pero el Chelor ha retirado mucho P.A., ha aplicado Évanos. Yo creo que el Chelor ha hecho más trabajo que el Panda en esta partida. Simplemente, pues nada. Se limitan a tenerlo ahí bloqueado para que no pueda defender a su equipo. Como haría cualquier Panda, pero sí que es lo que te digo. Metiendo el Panda en el equipo ese es para pura movilidad. Y da gracias que no le han bloqueado el Panda, loco. Yo te digo que bloqueando Panda habría sido un combate completamente distinto. El hecho de haber podido pillar Panda es lo que les ha permitido al Zega y al Yupuka tener esa equipación. Pero bueno. Al fin y al cabo se ha librado, como bien ha podido. Y le quita un pequeño P.A. A Whitesaw, ¿no? El bueno del Panda. Muy bien. Y seguimos para adentro. Un par de P.A.s que ha retirado ese Chelor en este turno. Y muy bien bloqueado ese Wasta con ese daño. Eso. A ver qué hace el Yupuka. Turno importante. No tiene a Luginak en cuerpo a cuerpo como le gustaría. Debería soplar la égida. Pero se placa con el Zurka. Ahora ya no. Aprovecha el glifo de cuerpo a cuerpo. Aprovecha el daño cuerpo a cuerpo. Y supongo que Leimo more. No, no pasa nada. Tenía 6 P.A.s. No le rentaba. No le rentaba. De nuevo retira P.A.s. Y sopla al Zurkarak. ¡Qué tonto, tío! Le sopla al Zurkarak y le deja línea de visión para que le pegue al F.E.K.A. No estoy entendiendo. La F.E.K.A. que recordemos está fuera de la égida. Y el J.K.A. que aplica el Ébano. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo ese soplido, tío! ¡Qué inútil! Ese soplido ha sido un error fatal en mi opinión. ¡Hostia, tío! Seguimos con los huesos de Tétano cargados. Y esa vertebra que va a doler. GG. Yamilla. Quizás Caninos. No estoy seguro. ¿Qué tal ahora? Dos P.A.s. ¿Cuánto? Pelaje protector son tres, ¿no? Pelaje protector son tres P.A.s. Ahí tenemos otro calcáneo encima de la égida para si el F.E.K.A. se mete. Y 460 daño. ¡560 de vida máxima, bro! El F.E.K.A. ¿Qué es esto, tío? ¡Vámonos! Otro murallo. ¡Venga! Ahí tenemos otro murallo. Dios mío, tío. ¡Qué pésimo el Yopuka, tío! Te lo juro, ¿eh? ¡Qué pésimo! Y hermano, ¿y estos tíos han llegado a la clasificación donde están? No me lo creo. Es como que el daño por parte de Motamawa no está llegando, porque la estrategia de jugar con el lifo de cuerpo a cuerpo por parte del F.E.K.A., pues ahí vemos, lo aplican, pero el equipo de Somnium se sale bien del lifo. ¡Buah! Este olfato. Vamos a ver ahora esos tres P.A.s. que le llegan al Zulkarak, que básicamente... Es matar F.E.K.A. Es matar F.E.K.A. Pasa que el F.E.K.A. vuelva a estar en la égida, tío. Sí, es un buen turno, porque el F.E.K.A. está en la égida. Es por eso que José ha pegado ese golpe a la égida para reducirle la vida. F.E.K.A. queda trenzado. Buena estrella. Y me parece que se va a limitar a curar a Luginac y pegar en la égida a esa lengua raspadora. Muy bien hecho. Se ha puesto en Kaka el Yopuka a propósito para eso, para bajar la égida y que le puedan pegar a la égida. Muy bien hecho. Égida a 76 de vida. Muy bien hecho en este turno por parte de Real y Tapa. No, no, y por fin vamos a poder ver jugar el turno de stop con el Chelor, que yo creo que es decisivo. Espérate que ahí va el panda. No, no, el panda está en Somalia, tío. El panda no le llega, no me jodas. Y si el panda vuelve para abajo a pillar al Chelor, ya, borre en PJ, bro, borre en el juego, ya, no me jodas. Ya basta. Venga, espabilate. Panda verde, tío, que parece que tenga... Se tiene que limitar a defender a su F.E.K.A. ahora mismo, porque si no, está muerto. Ahí está. Oh, qué lástima, eh. Está en peligro mi F.E.K.A. Muy bien. Invocación de Arachna, desconozco para qué... Ah, para no ser empujado fuera de la ejida por parte del Chelor. ¡Ay, se le movió! Se le movió la Arachna. Sí, 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 por parte de Luginac. Digo, para que no pueda utilizar una Tibia y desplacar al... O sea, y mover al... Vino un rollback como una casa, ¿sabes lo que te digo? Y ni eso. No sé ni si pondría rollback. No, ahí vemos que el Chelor simplemente va a cambiar a la casilla de la ejida. Bien. Y qué bien hecho. Rollback. Qué bien hecho. Rollback. Ahí lo tiene. Sacando al F.E.K.A. de sitio. Sigue en la ejida, pero como la ejida no vuelve, no sirve de nada. Ok. Le peta la Sincro, tal vez. ¿Explota Sincro? No, me parece que simplemente va a retirar P.A.s al Yopuga y lo va a placar. Ahí está. Vale. No me parece mal, porque ahora pierde la Prezi, ¿puede ser? No, no. Esa araña que tiene su guerra aparte con el Wasta, no le retira un P.A. Lástima. No, no pierde la Prezi. Es que tenía el olfato. Y para que no lo aprovechara, pues al menos, mira, lo dejamos. Agitación para poder tener su turno. Aprovechando. Vale, vitalidad al F.E.K.A. Esto ya es a la desesperada. Y virtud. Supongo a final de turno, si es que dispone de virtud, desconozco si la ha tirado. Sí, la ha tirado antes, la ha tirado antes, sí que tiene. 7 P.A.s, virtud son 3, le quedan 4 P.A.s útiles, a ver qué hace, tío. Pegarle a Lugis, que no le queda otra. Una presión y virtud. Y pasar turno, tío. Presión a Lugina. Ah, pues no. Infustigación. No tiene virtud. Le vale 15. Y le ha... Digo, le ha pegado al panda también, pero los daños lo ha recibido la ejida, ¿verdad? Así es, porque el panda está dentro de la ejida. Pero la ejida no está ahí, en el glifo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Simplemente si ahora alguien entrara en esa casilla, recibiría daños. Tremenda fumada que me llevas, loco. Tremenda fumada que me llevas. Busca, nen. Busca, tío. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo ha salvado literalmente la vitalidad del yopuka. Exacto. El main feca, chaval. Mentira. No soy main feca. ¡Ja, ja, ja, ja! Os he estado engañando todo este tiempo, hijos de puta. Cinco años pensando que era main feca. cagasteis. Ah, mentira. No lo sé. Hay veces que han cambiado. Es que han cambiado tanto los hechizos de estas mierdas, tío, que antes cuando sacabas la ejidada ahí no hacía efecto, bro. O en unas partidas y en otras. No, yo que sé. No me acuerdo, tío. Pues yo igual sí que hacía efecto y no me he visto nunca en la situación de darme cuenta. ¿Quién sabe, tío? Who knows, ¿no? Que dicen por ahí los ingleses, tío. Pica por 212 de vida máxima. Perdón, de vida. ¿Perdón? ¿Cuál perdón? ¡Pague, feudala! ¡Pague usted también, hombre! ¡Pague por esta victoria de Somnium que está entrando riquísimamente! Aunque se haya dado invulnerabilidad de distancia el Feka, el Zulka, tiene 10 PAs aún por delante. Dos enemigos en fila india. Vamos a ver otra percepción para que se cure el 282. Para atrás, 80 PAs. Y para atrás también con él. Y más curitas con ese todo. Riquísimo. Buena estrella y para arriba, nen. Y que no decaiga con esa rueda de la fortuna. 350 en potencia para daños generales de los hechizos. Para el Luginac, José. Recordemos que ese Feka tiene una vértebra. Tiene una vértebra. ¿Tú crees que se muere cuando le llegue el turno? Dependerá de si él... Tiene un ébano también. Porque lleva el bastión. Tiene un ébano. Si lleva en gran distancia no muere. Se va bastión antes de... Pregunta de examen. No. Se va bastión antes de recibir la vértebra. Correcto. Así que ese Feka por ahora sigue vivo. No se va. O sea, los venenos entran y luego se va la india. Así es. Main Feka. Chavales, Main Feka. Pregunta de examen. ¿Aproba o no, Feodalita? ¿Aprobamos o no? ¿Esto recupera mi veracidad de Main Feka por haber fallado lo de la égida o no? ¿Cómo lo ves? Aprobamos. Recuperamos fuerte, chaval. Igual que Somnium en esta palita. Turno 13. Vamos a ver ese turno que le va a llegar a stop dentro del glifo gravitacional del Feka que tanto... Y 16 pegas tiene este Feka ahora mismo. Delicioso. Cómo la juega esto. Vamos a ver. Tiramos de rollback. Se viene por ahí Gule. No hay rollback. Que valga Manin dentro del gravitacional. Valimos verga todos. Un cháfer loco lancero, ¿eh? Esa sí que no me la esperaba yo, mi socio. Bueno, menos un PA para el Yopuka. Otro PA. De nuevo, otro PA. Y pasamos turno. Lejitos. Bueno, pues turno tranquilo. Al fin y al cabo, el Cheler cuando tiene algo de viabilidad lo meten en el gravitacional, macho. O está en cuenca o está en el cuerpo a cuerpo. O está en el clave, así es. Está jugando muy bien por esos Omnium, retirándose en los momentos clave. No dejando que la presión de estar todos ahí amogollonados, que es lo que quiere jugar Motamawa, le afecte. Y retirándose con el Zulkaraki, con el Uginak, a recuperar vida y volver a empezar. Y en cambio, cosa que no puede hacer el equipo de Motamawa porque ese Feka, como podemos ver, está ahora mismo en situación crítica. Uy, uy, uy. A un stop que básicamente, así mal dicho, le vale perga. Por fin pegan algo. Por fin veo más de tres dígitos en la pantalla, tío. Ya era hora. Vaya tela, colega. Turno para el Uginak. Venga, tío, lo tienes fácil. Es tu turno de destrozar a esa gente, bro. Uginak que vuelve a la pelea. Vale. Caza. Caza. Whiteson. Le aplica las incurables y supongo le pegará un hueso con tuétano. Dios. Dos huesos con tuétano y se retirará. Lástima el Evalo, tío. Al lado de la sincro, ahí está. Bueno, bien jugado, tío. Poco a poco. Y pues nada, le llega el turno al Feka. Un Feka que mitiga ese daño, como hemos dicho. Pero está a 267 puntos de vida. Yo soy el Feka y no me bajo, ¿eh? Bien. El Feka no puede bajarse. Lo ha entendido. Antes lo ha pasado Ganutas y ahora dice, de aquí no me bajo, chaval. Este Feka no puede bajarse ahora mismo. Está muerto si lo hace. Pobrecito. Cómo dura el Gravitacional, macho. Cómo dura. Cuidado. Sí, este equipo de Motamagua tiene una rotación muy pesada, ¿no? Cuando no es el Panda dejando estabilizado, es el Yopuka quitando PMs. Y cuando no es el Feka con los escudos y las impunerabilidades o la EGIDA. Les da igual, bro. La verdad es que... Les da igual. Mira lo que pegan. Para esta compo ha habido mucho daño por parte del equipo de... Da igual. Sí que lo están haciendo mal, bro. Porque cuando tienen que pegar full, no meten las incus. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Perfectamente. Es que... Ahora lo están haciendo bien. ¿Qué pasa? ¿Levantas al Feka? Pues te pego al Panda, bro. Te hinchamos a incurables en un turno y ahora... Corre. Así es. Y el Panda ya está en... 3500 de vida máxima otra vez. Los tres comidos a incurables. Y al Yopuka no le han ni tocado, bro. O sea, es que es tan inofensivo el Yopuka que no le han hecho nada. Me parece increíble, tío. Somnium ahora mismo lo que está haciendo es esperar a poder matar ese Feka. Y básicamente que el equipo de Motamawa lleve esto a lo inevitable, que es que se acabe esta partida. Porque el Feka está en una situación irrecuperable. Es penoso, tío. Te lo juro. Ahí dejaron ese Feka abajo. Se han dado cuenta hace rato que han perdido la partida. Lo levantan... No. De vida... Bueno, por decir algo, con un consuelo de 55 de vida y de nuevo... 55 de vida. ¿Qué es esta broma que estamos viendo, tío? Bueno, por ahora, pues lo que les aguanta a este equipo de Motamawa, que es que realmente no puede hacer absolutamente nada más, aguantando con ese Gravitacional, que es su última salvación, por decirlo de alguna manera. ¿No lleva de sincronización el Chilur, tío? Para salir de ahí. Que respete la sincronización, tío. Y haga algo. Lleva de sincronización. Y ese Feka, que me parece que en este turno no, pero el siguiente va a estar más que muerto. Huida y huida para poder explacarse un par de PMs, tío. Algo es algo. Bueno, 3 PMs recupera un poquillo. No está mal. Algo es algo. Vamos a ver si se desplaca o simplemente... Ahí está, retira PAs al Yopuka. El cual ha entrado con esquivas, pero insuficientes. Claro que insuficientes. Menos 2, menos 2. Yopuka que ha precipitado, que va a perder 4 PAs. Sí. Panda que pierde 1. No pasa absolutamente nada. Además, el Chelo está cargado de imbos, tío. Fíjate. Una espera, una araña. Al que le llega olfato por eso, me parece que se quedarán unos 9-10 PAs. Vamos a ver, Yopukita. Es tu turno de lucirte. Ahí está. Que pierdas 3 PAs. Vamos allá, tío. Tienes 9 PAs. Asena, no poder jugar. Porque al fin y al cabo, afecta lo mismo muy bien cargando el Uginac con esa tibia al doble ébano. El ébano que no tengo activado, pero si hay... Afecta lo mismo el tema de tener máximos PAs, pero 0 PAs. Es lo mismo que ir con full PAs y no poder moverte ni un centímetro. Vamos a ver, José. Daño en cuerpo a cuerpo. Metiendo de vano. Facilito. Hueso con tu etanol. Hueso con tu etanol. Al puto panda metiéndole 800, bro. Y 308 con radio. Y el panda está casi muerto. 1.500 de vida. El panda con 2.200 de vida máxima. El Feka con 322 de vida. Y 300 de escudo con 700 de vida máxima. Y el Yopuka intacto y no hace absolutamente nada tampoco. Yo creo que el Zurkarak puede llegar a rematar a un tío aquí. Motamawa que la está viendo ya perdida por completo. No, no, no. Tiene aquí a Murallón. Excelente, tío. En fin. Muy rico. Turno del Zurkarak que en este caso dudo que pueda acabar con el Feka. Pero esto se está alargando ya por... Feka que pasa con 3 PAs. Tiene un buffido. Encima Inbull caca al panda, bro. Tiene unos buffidos en línea que flipas. Se está alargando innecesariamente esto. Bro, buffidos en línea. Los estás viendo, Regalitapa. Los estás viendo, tío. Desde el punto del centro del glifo, además. Oh, no, no. Bueno, trenzado. Vale, vale. Te puedes mover uno, ¿no? Sí, sí, con un trenzado. No le hace ni falta, bro. Doble lengua raspadora a la éxida. Eso es. Y aprovecha también que la aracna está dentro, tío. Ya acabó. Cremoso. Cremoso, tío. Eso... Nada, bien jugado, chavales. Poco más a comentar, quiero decir. O sea, la pelea es todo el rato igual. Uno levanta, uno cubre, el otro lo baja, el otro hace tiempo y ya. Me estoy flipando con la capacidad que tiene Somnium de salir de situaciones en las que le rushean de maneras distintas y que les hacen la vida imposible en turno 1. Qué calma y qué control en estas situaciones. Qué templeza, ¿no? Y también por comentar dos cosas importantes de Somnium, me parece que es el hecho de la gestión de las incurables. Me parece excelente el hecho de que todo el rato manden a Luginac para adelante y cuando toca tiren luna nueva, siempre que juegan con Luginac lo hacen. Aprovechan que Luginac se puede deshechizar automáticamente y piensan, corre, métele las incurables a mi perro, tranquilo, que luego me las quito. Ed. Así es. Muy fácil, tío. Pero muy absurdo, ¿eh? Jugar a estos niveles de clasificatoria esta composición tan tonta, tío. Un poco... yo voy a decir un poco insultante. Un poco insultante en el sentido de que es una composición que si, entre comillas, tienes dos dedos de frente y no te quedas sin hacer absolutamente nada durante un turno, es complicado que te puedan llegar a colar el FK y personaje de cuerpo a cuerpo con el glifo de cuerpo a cuerpo y la Clay Momore. Suena un poco insultante en mi opinión. Pero bueno, Motamago ha decidido que era la estrategia que quería seguir y aquí Somnium ha hecho pues lo propio, ¿no? Otro parapeto. 800 de parapeto, poco se nota que va a multir el FK. Le da igual. Es que le da igual. Agaparca que pierde un PA... Drenando PA salió Puga para que no pueda jugar su turno y ya está. Es que está controlado. Encima es que lo placan con el Luginac ahí, tío. Qué bien esa desintestación. Cuántas veces hemos visto ya esta jugada, ¿eh? Muy móvil, tío. Ya te digo, stop muy móvil con la jugada del Chelor y cuando no es Chelor es Osa con el Tofu o si no Heiser, quiero decir. Super easy, tío. O Torbellino. Ahora sí que toca por parte del Jofuka tirar la virtud, aunque recordemos que al FK se le va una vitalidad. Ahí está renovada la vitalidad, porque si no ese FK moría. ¡Eso! Nada, nada. Acércatelo, acércatelo. Escripción para el Zurkarak y Virtud. Ah, buen día, tío. Qué pereza, bro. No paran, tío. Bueno, lo mantienen vivo, lo mantienen vivo con los recursos que tienen. Yo soy el Uji y me voy a por el Panda, sin miedo, tío. Deseo que hay un Ack con 13 PA yo creo que va a coger al FK y lo va a matar. La Grena de nuevo no quieren ni que pueda respirar ese FK que está recuperando vida máxima con las vitalidades. Doble hueso con tuétano. Bueno, tuétano no sé yo para rotar con tuétano, pero... 3 PA le da para otro hueso con tuétano. Y fíjate que pese a lo que reduce el FK con los escudos, tío, le está sacando a 600, eh. A un tío con Cire Momore, 100 resistijas y 34 porcentuales, chaval. Y murallón. Madre mía. Sí, sí, por eso sí, contando los escudos ya. Es que es una locura, tío. Es una locura. En un turno, escuchame una cosa. En un turno, cuando le llegue el turno al Jofuka, se le va una vitalidad al FK, eh. Así es, así es. Ahora mismo ese FK está en 300 de vida. Tal cual. Y con que le pegue un poquito, un poquito, el Zurka, yo creo que esto ya es free win. Es free win, tío. Aunque, ojo, porque se lo puede comer aquí también, eh. Con 9 PAs, diablo. 31 de vida, de golpeazo de la Cire Momore. Y el Zurka que, por primera F, se pone en 3 dígitos de vida. Menos mal, tío. Por fin, algo de actividad, pero mentiras. Contragolpe fácil, 10 PAs, 5 PMs. A ver cómo huyes de ahí, socio. Eso es. Fácil. Y más incurable es y gg. El panda no cura lo suficiente para cubrir la vida del FK. Aunque curase, no le tendría que curar nada. O sea, esta vida máxima. Lo de nuevo es una declaración de intenciones de que alargad lo que queráis de esta partida, que nosotros sabemos jugar a esto. Ey, ha faltado un golpe ahí, eh, del panda, tío. O sea, del Zurka, bro. Que pierde una vita, pero no palma. En plan, 524 de 677. ¿Cuánto es esto? 677 menos 521. 153. Bueno, contando que ahora mismo con consuelo y esto lo va a acabar levantando un poco más, no creo que fuera determinante, pero sí que es verdad que con algún golpe lo podría haber dejado ya a un punto crítico para el siguiente turno. Comentan por el chat y esto es comentario bastante importante a tener en cuenta y es que dice Cronology que este turno es Golden Kill. Lo que significa que hemos llegado al turno 16 y que el primer enemigo que muera ahora, o aliado, sentenciará a la victoria para el otro. Es decir, si ahora mismo el Zurkarak muere, automáticamente gana el equipo enemigo. Esto es de lo que está expirando Mutamawa, es su única esperanza, conseguir matar a alguien del equipo de Somnium, pero realmente poca intención están teniendo si realmente es a lo que expiran porque básicamente el panda y el feca se acaban de ir a la otra punta del mapa. Así que es verdad que ese Yopuka no ha bajado de vida. Ahí vemos a Synchro por parte del Chelor para muy bien utilizar ese teleport y ganar esos dos PAs. Espérate, Bro que la tiene vista ahí. Bajando al feca del estado montado en el Yopuka. Petrificación, se le va la vida. Otro golpe de papá. Ay, no. 5-4-2. ¿De cuánta vida? 5-24. ¡Qué putada! Mira el feca, bro. Mira el feca. Dieciocho de vida. Mira, primo. A lo que se ha quedado, tío. No obstante, recordemos que este Yopuka ahora mismo no tiene duro Yopu Kill y que está aplacado por un Chaper y una araña. El Yopu, cabrón, hace rato que he sudado de él. En plan, es que paso de narrar lo que hace, tío. Es absurdo, tío. Es absurdo. Se va a poner delante del Ojinak para imposibilitarlo. ¿Y qué? ¿Tiene duro Yopu Kill? Sí que tiene duro Yopu Kill y espagazo. Venga, ne. Eso. Pues Motomawa. Motomawa que no lo da por perdido. Madre mía, tío. Un feca 18 de vida en Golden Kill, tío. En pinche Golden Kill. Un escupitajo y para el lobby, tío. No fastidies. Este Ujinak tiene que defenderse para evitar que el equipo de Motomawa recurra a la Golden Kill y mate al Ujinak o al Zurka. A ver, es Imbul Distancia, en teoría, si la tiene, para ganar un turno extra y que el Zurka no lo mate. Pero en el caso de que no tenga Imbul Distancia, que quiero creer que a lo mejor le queda un cooldown de un turno para Imbul Distancia. Quiero creer. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo primero que hace. Con 8 PAs poco puede hacer. El Cholor no lo va a matar. Y si hace un turno de puro daño, se está arriesgando muy fuerte a que el Zurka lo mate. Yo estoy viendo aquí algo defensivo. A ver. Imbul Distancia la tenía cargada, tío. Qué putada. Siendo claros, ahora mismo el equipo de Somnium solo tiene que aguardar 3 turnos. En 3 turnos ese feca muere automáticamente. Ep, cuidado. Con lo cual ahora mismo las prisas las tiene el equipo de Motomawa. Que como podemos ver está pegando Clay Momores a todo lo que se mueve con la intención de matar al primero que puedan. Bueno, anyway, tío. Recordemos que Luginac, pese a tener al feca en estado presa, no le ha podido saltar encima debido a que Luginac, cuando le ponen el duelo a Jopuki, lo dejan en estado pesado. Por lo tanto, la movilidad de Luginac se reduce a no poder andar. A menos que tire una convergencia para desplazarse o algún tipo de estas cosas. ¿Vale? Cuidado que se está acercando mucho y con Furka, lo suficiente como para matar, me parece que sí. 5 PAs. No me jodas. ¡Potencia la aracna! Dime, 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 que rematas con una puta aracna, cabrón. No me lo puedo creer. ¡Con una puta aracna matas eso, tío! No me lo puedo creer lo que acabamos de ver. No te lo creo. No te lo creo que matas como... No le puedes hacer esto, no me puedo creer. Bro, borren el juego, desinstalen y no jueguen nunca más a esto. Todo esto es acojonante, tío. No, tío. No, tío. No puede pasar esto, tío. Y si vienes la gente que está expectando esta pelea. Es acojonante, bro. Es acojonante, tío. Maka Barca acaba de desconectarse. Terminamos el video aquí, chavales. Y para Somnium, que me atrevo a decir que esta va a ser la única yield decisiva en KTA de una araña con rueda de la fortuna de un Zurbarak. Esto es historia para enmarcar, tío, y hacer un clip de esto. Y decir, chavales, así llegamos a clasificar en la Dofus World Cup después de hacer rondas suizas. Y pones esto y quedas como Dios, tío. Increíble jugada. Muy clean, tío. Por parte de Regalita va acabando con el P.E.K.K. con una araña. Madre de Dios. Muy bien jugado, chavales. Terminamos aquí el video después de 54 minutazos. Yo creo que la espera ha merecido la pena esta pelea tan, tan, tan larga. 54 minutos, 17 turnos, kill de oro. Y victoria aplastante para Somnium que no defrauda a sus seguidores. No defrauda a la gente que realmente está apoyando al primer equipo hispano muy habilitado para poder ganar este torneo. O al menos para llegar a rondas muy, muy altas del torneo de la clasificación. Así que, chavales, con este pedazo de win de Somnium hacemos pausa técnica para ir a comer un poquito. Y a las 10 de la noche empieza el siguiente combate, gente. Vamos para allá.